La idea de hoy era pues exponer un poco cuál es la situación, exponeros un trabajo que hemos estado haciendo en estos últimos meses, que hemos estado viendo cuál es la situación de la conservación del río Tajuña, que ahora os lo explicará Antonio, y también queríamos escuchar un poco la voz de la gente que sois de aquí, de los colectivos, entidades y corporaciones del valle, pues cómo veis este proceso y si creéis qué pasos tenemos que tomar a partir de ahora. El trabajo que hemos estado haciendo partía de una premisa y era conocer el estado de la observación que tenía el río, los problemas que tenía el río Tajuña. Hemos utilizado la experiencia que ya habíamos aplicado en el río Jarama y de la cual extrajimos un total de 800 situaciones de presiones, que pueden ser elementos artificiales o directamente impactos que soporta el río y su ribera siempre, el cauce y la ribera. En el caso del río Tajuña, pues hemos estado recorriendo los 43 kilómetros de río y hay compañeros que habéis estado por allí y lo que hemos detectado, aunque ya algunas cosas las conocíamos, pero en este caso las hemos cuantificado, es que hay una situación bastante lamentable en el río. Y bastante lamentable por la cantidad de situaciones de agresión que está soportando el río y sobre todo también porque nos da la sensación, bueno, la seguridad de que aquí las administraciones no están interviniendo. Es decir, hay casos tan descarados como que el dominio público hidráulico, que es un patrimonio de todos y que no es propiedad de nadie en particular, pues hay cantidad de situaciones en los que está ocupado por actividades privadas, molinos rehabilitados que se han convertido el dominio público, la zona de servidumbre del río, pues en una parte ornamental de mansiones privadas. El caso más ejemplar, pero no es el único, hay bastantes, es el que tenéis aquí con el molino de Rodrigo Brato, pero de esos hay un montón. En casos de puentes privados que están situados sobre encima del cauce por su puerta que no te permiten acceder, no digo ya a la finca, que eso es un derecho que tiene el propietario, sino que no te permiten acceder ni siquiera al dominio, al cauce del río. Y sobre todo dos situaciones que nos han parecido muy alarmantes por el impacto y la gravedad de la situación. Una es la ocupación por actividad agrícola fundamentalmente, pero también por construcciones, sobre todo en la zona baja, la zona de Chinchón, la ocupación del dominio público de la ribera por actividad agrícola. Y ahora esto es una tradición de muchos años que siempre se ha cultivado hasta el borde del agua, esa es la situación real. Y lo que nos encontramos en el río, a diferencia de otros ríos que conocemos, Jarama, que también está muy maltratado, es que en el cajón, una caja estrictamente por donde baja el agua, pero no hay vegetación alrededor, no hay, no tiene arbolado, no tiene bosque de ribera, le faltan. Hay que tener en cuenta que según la ley, el reglamento hidráulico y el texto refundido de la ley de aguas, además del dominio público que es el cauce, por así decirlo, hay después 5 metros de servidumbre y 100 metros de zona de policía. La servidumbre es pública y la zona de policía es una zona que está bajo control de la Confederación Hidrográfica. Bueno, aquí la ocupación, sobre todo por actividad agrícola, como digo, llega hasta el borde del agua en muchísimos sitios. Y luego el otro problema verdaderamente preocupante es la explotación de los caudales. No es que el río Tajuña esté en su mejor momento desde la construcción de la presa de Tajera. Los caudales del río ya son artificiales, se retiene mucha agua arriba, es verdad, pero no tienen nada que ver lo que sucede en el río Tajuña en cuanto a caudales, lo que sucede por ejemplo en la zona de Ambite o de Olmeda o Pezuela con lo que hay abajo del toro, es decir, la zona de Chinchón y ya no llegamos de Iturcia. Es decir, directamente la zona de perales hacia abajo, a veces el río se confunde con un cal de río, es decir, llega a tener más agua algunos canales de regadío, más agua incluso que el propio río. De tal manera que en Titulcia, en la época de regadío, hace cosa de un mes que estuvimos viendo los dos extremos dentro de la Comunidad de Madrid, prácticamente en Titulcia era una reguera lo que le llegaba al río Tajuña y en algunos momentos probablemente ni siquiera llegara agua al río. Esto sucede, como decía antes, porque las administraciones no están ejerciendo el control al que están obligadas por la ley. Es decir, ellos, en tanto la Comunidad de Madrid, porque el río forma parte de la red natura, todas estas cosas ocurren en un terreno, el río, que ya está protegido porque forma parte de la red natura y está bajo la administración de la Comunidad de Madrid. Bueno, pues la administración, desde luego, la administración regional de Madrid no está interviniendo ni en la ocupación del dominio público hidráulico, ni en el bosque de ribera que falta en el río, ni en las condiciones de caudal, ni nada. Y, por supuesto, con más razón aún, no está interviniendo la propia Confederación Hidrográfica, que es la que debería de velar porque el río tuviera un caudal mínimo y todo el dominio público que está bajo su competencia de que estuviera protegido. Bueno, ni siquiera hay una estación de aforos que mida el caudal que circula por el río para ver cuánta agua se le está detrayendo para lo que sea, para actividades de regadío o para otros usos. No hay ni siquiera una estación de aforos. Es decir, digamos que hay una situación de absoluto abandono en la zona. Y el río no es sólo un lugar por donde se escapa el agua que hay que aprovechar para lo que sea. No. El río es una fuente de oportunidades. Nosotros trabajamos siempre con ese enfoque. No sólo porque nos gusten más o menos los ríos por lo que suponen de ecosistemas, de fuente de vida y demás, sino porque realmente sin el río Tajuña, por ejemplo, la humedad del subsuelo bajará y costará mucho dinero luego reponer esas situaciones y muchas otras cosas. Bueno, nosotros en definitiva, y no me quiero enrollar mucho, lo que hemos hecho es cuantificar con este trabajo, que se llama Presiones del Tajuña, hemos cuantificado los elementos artificiales que hay en el río y los impactos. Y nos ha salido algo así como 320 situaciones entre la zona de Pezuela y la zona de Titulcia. Nos parece una barbaridad. Para que os hagáis una idea, la experiencia nuestra en el Jarama, que es como cuatro veces más en longitud, pues en el Jarama me parece que debemos de haber extraído unas 800 situaciones y está mucho más presionado por población, por urbanizaciones, por actividades industriales y demás. Bueno, nos parece exagerado lo que hay en el Tajuña respecto a usos más o menos irregulares o ilegales. Incluso, y desde luego, el saqueo del agua y de sus riberas nos ha parecido espectacular. Eso redunda en el objetivo que planteaba antes Raúl y en el que venimos trabajando ya hace algún tiempo, de que es necesario proteger esta zona. Protegerla efectivamente, porque el hecho de que forme parte de la red natura no parece que haya servido de mucho, sino protegerla bajo una figura que pueda significar una intervención de las administraciones mucho más estricta que ahora. Y esa figura podría ser la del parque regional, que es un poco el objetivo en el que venimos trabajando. Lo que estamos pensando es crear a partir de septiembre una coordinadora en todo el valle con todas las fuerzas políticas y sociales y con todos los organismos que haya en el valle. Crear una coordinadora para en esa coordinadora ir trabajando todos este planteamiento. Una coordinadora abierta y que a partir de septiembre pues ya tendréis, ya os convocaremos o a una reunión a toda la gente del valle para ver si se puede formar esa coordinadora y trabajar en conjunto, que es lo que nosotros pretendemos, que trabajemos y se haga un trabajo en conjunto entre todos. Bueno, yo tengo una pregunta. No es mía, pero yo me asustió la duda cuando se lo comité al alcalde. Le dije, las personas de las ecologistas en acción, de Grama, de Arba, me han hablado para un local. Y cuando le dije eso me dijo, bueno, habla con ellos porque de todas maneras, lo primero que me dijo, yo no estoy de acuerdo con la propuesta. Y le dije, yo no me la he leído todavía. O sea, que no puedo ni estar ni no estar porque todavía no me la he leído. Creo que es interesante primero escucharles. Entonces, el argumento que tienen ellos en contra, él y la otra conseja a la que también se acercó a hablar, es que los agricultores no van a estar de acuerdo. He hablado ya con tres personas que me han dado el mismo argumento. No van a estar de acuerdo porque les va a cerrar. Entonces yo no sé qué significa. Todavía no me han dado ese argumento, pero como no había tiempo de discutirlo, digo, ¿qué significa esto? Así que les va a cerrar, a cerrar el tiempo. En el tema de la agricultura es evidente que en la zona del Valle del Tajuña, por tradición se ha utilizado un tipo de regadío y una ocupación del suelo agrícola que no siempre ha sido muy respetuosa, no digo ya con la legislación, que tampoco, sino muy respetuosa con los recursos. Nos ha sorprendido el poco nivel de desarrollo, por ejemplo, del regadío sostenible, es decir, de gota a gota o cualquier otro procedimiento. Hay una exageración de superficie que está regándose por inundación, casi todo. Y eso que ocurra además en el entorno de un río que ya de por sí tiene poco caudal, es un problema grave, es decir, se agota el río, definitivamente. Pero además se agota hasta el punto de que no hay agua para todos, porque los que están abajo, en la zona de Perales, Titulcia, Morata, es que no les va a llegar el agua, de hecho ya no les llega en algunas ocasiones. Es decir, esto no es una cuestión de que yo lo he hecho así toda la vida y no pienso cambiar. No, es que alguien tendrá que venir, que se llama la administración, y tendrá que poner orden, porque ni siquiera siguiendo con la tradición, esto da más de sí. Y habrá que cambiar de hábitos, de costumbres, hay que ayudarles, habrá que darle formación, pues seguramente habrá que dar alguna subvención porque hay que ayudar. Claro, efectivamente hay que hacer una transición a otro tipo de agricultura más respetuosa con lo que tenemos, con los recursos que son escasos, el agua, y probablemente ese cambio tiene que llegar. Se haga aquí un parque regional, consigamos los objetivos, o no, da igual. Estemos nosotros o no estemos, es que eso va a cambiar porque el río no da más de sí. Y antes de que surjan conflictos, los de arriba con los de abajo, por el agua, pues eso va a ocurrir. Entonces lo que queremos es que eso se haga de una manera ordenada y que lo haga un tercero, que no sea una imposición, sino que sea una negociación. Pero que se haga claramente con objetivos de que el río también tiene el derecho a ser respetado, porque aquí, aunque no se respeta mucho en Madrid, pero el caudal ecológico está en las leyes y no es caudal ecológico lo que pasa por Titulcia. Bueno, sea eso, o sea la ocupación de la ribera que está establecida por ley, pues yo creo que sí, son cuestiones muy básicas. Que se haya hecho así toda la vida no quiere decir que esto aguante mucho más, es decir, esto hace crisis por todos los lados. La ocupación, el empleo de fitosanitarios, los herbicidas, bueno, yo no voy a contar lo que seguramente todo el mundo sabe. ¿Que va a haber resistencia? Pues probablemente sí, pero es que es igual que estemos nosotros que no, que estemos proponiendo lo que no, es que eso ya no funciona, está prohibido por legislación comunitaria, el empleo de determinados productos que nosotros hemos visto que se siguen empleando, herbicidas, no se puede regar de esa manera, hay que respetar los caudales, en fin, hay todo un montón de cosas que tarde o temprano se tienen que ir aceptando y eso es un proceso que no es una imposición de un día para otro, pero es un proceso que tiene que irse trabajando ya. Además, o sea, nosotros creemos que el parque regional es una oportunidad para los agricultores más que un perjuicio o un freno a las actividades que han ido haciendo. Claro, lo que yo no entendía era por qué ellos dicen que es un freno o un cerrarles, es lo que no entiendo porque yo pienso que es todo lo contrario, pero por eso hay que tener un argumento cuando te digan eso, porque yo no lo he tenido en el momento que me lo han dicho, o sea, yo creo que es todo lo contrario, pero ellos dicen, no, es que nos va a cerrar, es que nos va a, no sé qué quieren decir con eso, o no les van a dejar hacer lo que es de la gana, no sé si significa eso. De lo que se trata es, como ha dicho Antonio, de poner orden, pero sobre todo de dar una herramienta a la agricultura de la zona para poner en valor precisamente el carácter agrícola que tiene el Valle del Tajuña. Nosotros no estamos en contra de que deje de cultivarse en el valle, porque además tiene una tradición agrícola evidente, ¿no? Yo creo que siempre va a haber resistencia. Hemos olvidado la experiencia del Parque del Sureste. En el Parque del Sureste, en el año 94, cuando se aprueba la ley, pues hubo problemas con algunos sectores de agricultores, hubo problemas. Hoy día no hay ningún problema y además estoy seguro que han descubierto que pueden recibir subvenciones y ayudas que antes no tenían. Pero no solamente eso, es decir, en el Jarama y en algunos otros sitios de la Comunidad de Madrid ya hay una marca más o menos consolidada en algunos sitios de agricultura ecológica, de productos ecológicos. Nosotros necesitamos, necesitáis, necesitamos todos que en el Tajuña, porque tiene además una vega muy fértil, eso sea una oportunidad también y que empiece, pero claro, no se puede hacer una agricultura ecológica si no hay sostenibilidad en el aprovechamiento de los recursos. Entonces, hay que trabajar en esa dirección. Y por esa dirección vienen oportunidades, como decía Raúl, vienen subvenciones. Es decir, aquí si creas un parque, si creas un espacio protegido, hay una serie de anexos que te vienen, digamos, canales de subvención, hay que solicitarla, hay que tramitarla, por ejemplo, a través de los ayuntamientos, pero te vienen fondos europeos y te vienen fondos de la administración central que no tienes ahora mismo, por ejemplo, a tu disposición. Es decir, esto es una cuestión de equilibrios. Vamos a mejorar, vamos a garantizar el futuro de la zona y el tipo de agricultura, hay que irlo evolucionando y al mismo tiempo se abren nuevas expectativas y nuevas oportunidades. Ese es el escenario que nosotros vemos. Seguir como hasta ahora es abocarse a una crisis continua en el uso de los recursos escasos, fundamentalmente el agua, y probablemente en algunas zonas se está envenenando excesivamente el suelo con el empleo de ciertos productos sobre los cuales tampoco hay ningún control, porque lo hemos visto también sobre el terreno. Es decir, hay que poner orden sí o sí, queramos, estemos nosotros aquí diciendo lo que estamos diciendo o si no existiéramos, es igual, se va a tener que poner orden porque eso no aguanta mucho más. Además, se me ocurre sugerir que esa plataforma que se va a hacer para defender la protección del río debería de alguna forma tratar de integrar a esos agricultores, de hacerles ver, o sea, no creo que sean las subvenciones lo que tienen que atraerles, sino otras formas de mantener sus costumbres, mantener su tierra, mantener su riqueza, su contexto cultural y medioambiental, que es lo que le va a servir a ellos para seguir viviendo aquí y seguir manteniendo, no como se ha vivido toda la vida, porque todos sabemos que ya no se va a poder vivir así, pero mantener la zona de la vega que siempre ha tenido esa tradición agrícola. Y yo creo que es algo que tienen que sentir, que de alguna forma tienen que sentir que ni la administración ni los ecologistas van en contra de ellos, sino que antes o después van a tener que cambiar su forma de alternarse o el entorno. No sé por qué hay el concepto de que el movimiento ecologista lo que quiere es llevar a la gente es a las cavernas, y esto es lo contrario. El movimiento ecologista lo único que quiere es un progreso, un progreso de la civilización de una forma ordenada. Quien se opone a ese progreso es el que quiere llevar a la gente a las cavernas. Entonces, lo que estamos planteando aquí y planteando en todos los sitios es que hay que seguir viviendo, hay que seguir progresando, pero de una manera más o menos equitativa, más o menos con respetuosa con el medio. Es tan sencillo como eso. Todo lo demás es, no sé si miedo o simplemente una resistencia a perder una serie de derechos, o a perder, no sé, es que tampoco lo llegamos a entender muy bien. Es simplemente pensar en el hoy, pero no pensar en nuestros hijos, no pensar en nuestros nietos y no pensar en nuestros bisnietos. Y estos, nos guste o no nos guste, van a llegar. Nosotros lo único que hacemos es que cuando llegue eso, tengamos todavía una tierra, tengamos todavía unos recursos en los que sustentarnos. Todo lo demás es retroceder. Entonces, el progreso está para adelante, no para atrás. Entonces, el progreso está para adelante, no para atrás.